Me voy a abstener en esta elección. ¿Voy a cumplir con mi deber como senadora? Cuando llegue el momento oportuno, yo voy a tomar mi decisión. Es la postura que tomaron algunos de los senadores aludidos, directa o indirectamente, en los casos Penta, SQM y Corpesca, para elegir al próximo fiscal nacional. Polémica votación de la cual el primero en marginarse fue el socialista Fulvio Rossi, quien mediante un comunicado informó su decisión. Aunque el servicio electoral aseguró que el parlamentario no recibió aportes reservados de Corpesca, Rossi es indagado en el caso SQM por haber gestionado aportes a más de 30 personas con el exgerente general de la minera, además de boletas que emitieron ex colaboradores del parlamentario. No hay ni una razón ni legal ni reglamentaria ni ética, sin embargo, en el caso de senador Rossi, él ha preferido hacer eso, yo estoy de acuerdo. El senador de la UDI, Iván Moreira, uno de los pocos que reconoció irregularidades, también optó por ese camino, aunque por reglamento la inhabilidad no se puede materializar, si la abstención, por eso el parlamentario formalizado en el caso Penta, por boletas ideológicamente falsas, decidió no votar por el próximo fiscal nacional. La intención de rectificar mis errores me voy a abstener en esta elección. La senadora UDI, Hena Fonbaer, no fue formalizada en el caso Penta, aunque prestó declaración como imputada. Su ex administrador electoral, eso sí, es indagado por haber recibido dinero de SQM en 2013 por servicios que no fueron prestados. En este caso no cabe inhabilitarse. Fui a entregar toda la información en su momento a la fiscalía. No fui formalizada, por lo tanto, yo voy a seguir cumpliendo, tal como lo he hecho hasta ahora, con mi deber como senadora. El senador Jorge Pizarro tampoco ha sido formalizado ni investigado en el caso SQM, pero sus hijos guardaron silencio ante la fiscalía después de que su empresa Ventus Consulting apareciera en una querella de impuestos internos por facturas a SQM, por 45 millones de pesos por asesorías verbales. Creo que es nuestra obligación votar. Otra cosa es como uno vote. Desde lo personal, cuando llegue el momento oportuno, yo voy a tomar mi decisión. Decisiones de parlamentarios mencionados en casos de financiamiento irregular que provocaron reacciones del resto de los senadores. Me parece que el senador Moreira se pactó a mi juicio correctamente, pero una decisión personal. No hay inhabilidad en este caso y que, por tanto, todos pueden votar. Nos parece que la decisión aquí es estrictamente personal. Es mejor no participar en el proceso. Yo en eso felicito al senador Moreira y al senador Rossi. Ojalá que otros que sientan, como yo lo dije, en conciencia el mismo peso, hagan lo mismo. Habrá que esperar para ver si los otros senadores, con vínculos directos o indirectos con Penta, SQM y Corpesca, como el senador Orpiz o el senador Arboe, se pronuncian al respecto, a pocos días de que la presidenta Bachelet proponga al Senado su candidato para ser el tercer fiscal nacional de nuestro país. Felipe Leiva, CNN Chile.